¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día vamos a atar este patrón, lo que tienen acá. Este patrón no sé cómo llamarlo porque en realidad son estos esqueletos o exoesqueletos hechos de plástico. Ya les voy a mostrar más el detalle. Es de la marca Royal Sisi, como pueden ver ahí. Y esta marca la pueden pillar en AliExpress. Yo compré estos tres, porque vienen tres. Compré en plástico café, en plástico gris y en plástico amarillo. Además vienen con unas cositas de colores, cafés verdes y me parece que amarillas. No solamente café y verdes. Como ven, ya he usado todos los cafés para obtener este resultado. En este caso, esto es como una pegatina que se pone encima. Finalmente yo las he pegado con resina UV. En la parte de abajo pueden ver que les coloco dubbing y en este caso el dubbing que estoy utilizando, Strout Eyes. Pueden utilizar el que ustedes quieran. Y lo que yo hago normalmente, porque es un buen efecto, las ninfas no todas son parejas el color. En algunas tienen la parte de abajo más clara que la parte de arriba y por eso hago ese contraste. Lo pueden usar con el dubbing que quieran. Idealmente dubbing para ninfas o húmedas. Puede ser cuero de conejo. En este caso, cuero de conejo, perdón, pelos de conejo. En este caso, por ejemplo, las que el dubbing que hace ese ser pescador también puede ser bastante bueno. Yo le puse este de acá nada más porque brilla más, pero pueden ser el que ustedes quieran. No he pillado las instrucciones de atado de cómo atar este patrón, pero les voy a mostrar cómo lo he hecho yo hasta el momento. No me gusta mucho el resultado, pero puede ser así o puede ser con bolitas de tungsteno. Queda parecido y en este caso la parte de abajo la hice con un eyestrap más doradito. Creo que fue el Rusty Brown. Queda un poquito más oscuro, pero así todo es más claro que el exoesqueleto. Lo otro que necesitan, bueno, lo voy a pasar la lista de materiales de una buena vez. Vamos a poner esta en la prensa para ir mostrando cómo se ve con y sin bola de tungsteno. Y lo otro que pueden fijarse aquí es que lo he hecho con dos anzuelos diferentes. Este es un número 12, ya les voy a mostrar qué anzuelos son, y este es un número 14. Y si se fijan en el número 14, la parte de atrás, el anzuelo queda muy corto, entonces la parte de atrás se curva un poco. Puede ser un efecto que deciden darle o no, va a depender de cada uno. Entonces los anzuelos, vamos a partir por el anzuelo. El anzuelo que estoy usando puede utilizar el Firehole Sticks el 609 o el Hanak Competition, el 290BL. Esos son los anzuelos que he probado. La ventaja del Firehole es que el gap es mucho más ancho, por lo tanto, y yo creo que con estas patitas más rígidas puede ser más cómodo para setear el anzuelo cuando están pescando. No sé si existe una similar en Hanak, pero si pillan uno es algo que literalmente tenga un gap bastante amplio para así separar la punta del resto del cuerpo. Como estas patitas son rígidas, no son blandas, no sé, encuentro yo que con el Firehole queda mejor. Son las cosas que he estado probando, incluso he estado subiendo fotos en mis páginas sociales. Pueden seguirme en Instagram por Simonuca, en Twitter por Simonuca y en Facebook en el grupo Simonuca con Mosca. Además, aprovecho para hacer un dato, todavía estoy vendiendo calcomunías a 1.500 pesos cada una, incluye despacho. Estas calcomunías, el despacho se incluye solo Chile. Lamentablemente todavía no puedo enviar fuera del país. Cuando la pandemia pase voy a actualizarlo, van a verlo en las redes sociales. Así que síganme en las redes sociales para que eso suceda y cuando suceda les voy a comentar. De todas formas, por las redes sociales me pueden contactar para comprar las calcomunías. Entonces, como les estaba diciendo, en anzuelo 12 o 14, en anzuelo 12 queda completo el cuerpo estirado y en anzuelo 14 queda un poquito más cortito y hay que afirmarlo de la parte de atrás. Entonces, ya que dijimos los anzuelos que podían ser el Firehole 609 o el Hanak 290BL. Vamos ahora con la parte principal, que es lo que se ata después. Son estas gomitas preparadas de Royal Seasy para estas Mayflies, su imitación de Mayflies. Incluso les puedo detallar un poquito. Esta imitación de Mayflies son crawlers, que eso quiere decir que andan pegados a la roca y cuando se sueltan son muy malos nadadores, por lo tanto, tenganlo en cuenta o en consideración cuando las pesquen. Es importante que las pesquen con deriva libre, porque estas, como les digo, son muy malas nadadoras y por lo tanto, una deriva libre lo imita mucho mejor. Después de eso, vamos con el hilo. El hilo que estoy utilizando es un hilo café, es el Vibus F17 en 6.0. Pueden usar otro que ustedes quieran, estoy utilizando acá una bobina genérica. Me ha gustado harto esta bobina genérica. La verdad de las cosas que he estado usando harto es entre esta y esta, pero esta genérica me gusta mucho más que esta Stomfo. Estén atentos al canal porque es muy probable que rifen algunas Stomfo. Ok, entonces, después de eso van a necesitar dubbing. Cualquier dubbing les sirve, idealmente el color que quieran aprovechar. Como les digo, venden el paquete que venden en AliExpress. Incluye estas cafés, estas grises y estas amarillas. Por lo tanto, puede ser ahí, van variando ustedes el dubbing que quieran. Lo otro que tienen que tener es resina UV. Yo soy fanático de la resina Kulfa, encuentro que es de las mejores resinas que hay. Una linterna UV para curar la resina. Y por último, o entre medio, igual necesitan un Sharpie. Es importante el Sharpie porque si se fijan, estos cositos plásticos vienen sin lo que ven acá, que están marcados con Sharpie, como le hago unas marquitas, incluso en la cola le hago tres. Y para hacerlo, antes de ponerlo en la prensa, pongo estas cositas plásticas sobre algo que constraste. En este caso son post-it, otro truquito. Lo ponen encima, ya les voy a mostrar cómo, y lo van marcando. Entonces, vamos a poner un anzuelo Firehole, el número 12, el 609, en la prensa. Aquí el tamaño del tungsteno, ah, eso es lo otro que no les mencioné. El tamaño del tungsteno va a depender del tamaño del anzuelo. Este está sin tungsteno, pero sí lo que hice fue ponerle al cuerpo. Antes de hacer cualquier cosa, le puse varias vueltas de hilo de plomo. En este caso, por el tamaño del anzuelo, estuve usando este hilo 0.15. Punto 0.15. Y así le pueden dar peso. Entonces, vamos a sacar un anzuelito Firehole. Están bastante buenos, además son bastante huesos. Me han gustado harto. Claro, la relación precio-calidad pagan un poquito más. Pero bueno, aquí vamos a poner un bit de 3 milímetros. La ventaja, ah, esa es otra cosa que les iba a mencionar. La ventaja del anzuelo Firehole es que permite bits más grandes. Las bolitas de tungsteno, algunos los hoyos son muy grandes y por lo tanto, los anzuelos Hanak 290BL pasan de largo y no puedo poner cualquier bolita. En este caso, esa bola anda bien. Que es una bola de 3 milímetros. Vamos a sacar un cuerpo de la bolsita. No sé cuántos vienen por paquete, pero si se fijan, en el mismo paquete aquí dice para anzuelos tamaño-maño 12 a 14. Y es el resultado que les comenté recién, que con el 12 quedan bien de largo y con el 14 quedan un poquito cortos. Pero con la curva del anzuelo le da un efecto que ustedes pueden andar buscando. Yo, ahora vamos a medir acá. Si se fijan en este con el virgen, igual queda un poquito hacia atrás. Muy poquito. Entonces, antes de hacer cualquier cosa aquí en el anzuelo, lo que yo hago es poner esto sobre un papel que contraste para pintarlo con el Sharpie. Lo voy a pintar rápidamente acá en el escritorio para mostrarles que es bueno tener algo que contraste justamente para pintarlo mejor. El otro truco es que esperen que seque bien porque si ponen el dedo recién pintado sobre lo que están pintando, si se fijan, ya encontró o ya agarró color. Se les sale un poco. Es lo que aprendí ahora haciendo esto porque he estado haciendo hartas pruebas antes de hacer este video. Incluso, así como lo estoy armando ahora, no estaba muy convencido. Pero varios de ustedes que me siguen en las redes sociales me dijeron, no, si no, muestra como lo hacé. Así que lo voy a mostrar porque a pesar de que no estoy convencido, a ustedes sí les convencido. Así que bueno. Y si encuentro algo más cómodo o me gusta más como queda, obviamente hago otro video y listo. Y salimos del empacho, ¿cierto? Muy bien. Les voy a mostrar como quedó. Incluso se los voy a mostrar ahí con contraste. Se ven que quedó marcadito. El cuerpo no es necesario marcarlo porque el mismo kit trae estas calcomunías y ya les vamos a enseñar cómo usarla. Entonces, antes de partir cualquier anzuelo, ya como les comentaba anteriormente, importante o en otros videos datados, una buena base de hilo. La buena base de hilo evita que el material resbale. Por lo tanto, es bueno tener una buena base. Ahí se me cortó. Da igual, estaba partiendo. Vamos a ver de nuevo. Normalmente cuando, para los que se están preguntando, están empezando, cuando se corta el hilo es por mal manejo de presión. Es cosa de acostumbrarse. Lo que yo hice y varios me han preguntado y qué me resultó a mí para no estar cortando a cada rato, es pasarme una bobina con puntas de cerámica. Muy bien. Llegamos hasta atrás. Cortamos. Y si recuerdan, al medir el insecto sobre el anzuelo, la parte trasera, les voy a mostrar con la cámara. La parte trasera se curva un poco, por lo tanto, quiero llegar hasta un poco más atrás con el hilo para fijarlo. Ya. Ya. Hay un anzuelo Fagelhork un poquito más largo que el 609. No me acuerdo cuál es el número, pero les podría servir. Tampoco están tomas atrás, es que utilizan uno número 12. Muy bien. Afirman bien al final de la cola, justo donde se empiezan a separar o se forma la cola. No sé si la alcanzan a ver. Justo aquí atrás, en este borde, donde termina el cuerpo y empieza la cola, es donde quieren amarrar esta cuestión plástica. Miren bien. Apretan bien. Y un troco para que no se les empiece a girar, es levantarlo y dar dos vueltas por delante del amarre. Ahora estoy validando nomás que me haya quedado bien. Sí, quedó bien. Lo dejamos hacia arriba y aplicamos dubbing al hilo. Aquí pueden aplicar un poquito de cera si quieren. Este hilo no es encerado, así que vamos a aplicar cera. Lo bueno de la cera, en este caso cera de abeja, es que el material queda bien en el anzuelo y después no se anda saliendo. Entonces vamos a aplicar ahora tan. Este color es tan, el que vamos a aplicar. Que es bastante clarito. O sea, como un poco. Y parto obviamente de algo más delgado a algo más grueso. Queremos que el tórax sea más grueso. Y el resto del cuerpo más delgado. Me voy un poco para adelante porque no llegué hasta muy cerca. Y después me empiezo a ir para atrás para asegurar que la primera vuelta que con dubbing quede lo más pegado al cuerpo. Y ahí me voy a hacer adelante. Tratando de ir llegando a un look más grueso. Que es la parte sexta del tórax. Ya llego al final. Vuelvo a probar cómo me quedó. Si quedó bien, etc. En este caso quedó bien. Llega bien hasta la bola. Si se fijan llega justito hasta la bola. Aquí voy a hacer un half hitch. Para no perder el trabajo nomás. Y aquí es donde necesitan resina UV. Aquí en el fondo lo que vamos a hacer es pegar este cuerpo plástico a el dubbing. Y por eso es importante utilizar cera o si usan un hilo encerado para que el dubbing no se suelte. Porque dado que el dubbing va a lío, si se suelta, se suelta el cuerpo. Entonces en la parte de la espalda le ponemos un poquito. Por encima. Lo otro que quería mencionarles. Si eligen pelos no sintéticos. Podrían tener más problemas. Es por eso que estoy haciendo la mosca así. El problema es que no he tenido tiempo de ir a probarla al río. Primero porque no he tenido tiempo. Y segundo porque no está muy temporal. Entonces. Ya le eché la resina. Lo aprieto contra el... Contra el anzuelo. Y le aplico luz UV. Y una vez que... Todo modo de frente vamos yendo para atrás. Lo otro interesante de estos cuerpos es que con la luz UV alumbran o brillan bastante. En este caso es como un color azul. No sé si se va a apreciar. Pero bueno. Ahí quedó fijo al cuerpo. Incluso el cuerpo con la resina en algunas partes se oscurece un poco. Y es por eso que todavía no sé si es que esta forma de hacerlo me atrae mucho. Pero haces como queda. Incluso en la parte de abajo con esos pelitos le da un poquito de vida. Les recuerdo que estos insectos tienen, entre comillas, agallas. Muy bien. Y aquí ya pueden elegir cuál de los dos si quieren oliva o quieren café. Yo estoy eligiendo el café. Les voy a mostrar. Voy a sacar el café. Porque si se fijan, tiene una protuberancia. Sin color. Es justamente para fijarla en el anzuelo. Entonces... Y esto viene como una calcomonía. O sea, es pegajosa en la parte de abajo. Entonces voy a asegurarme de ponerla bien en el cuerpo. Independiente de que después vamos a aplicar resina. Porque esto no quiero que se salga. La fijo con el hilo. Doy de una o dos vueltas. Aquí termino de anudar. Voy a hacer un whip finish. Tengo cuatro vueltas nomás. Esto es todo con resina. Va a quedar bien firme. Ahí está. Corto. Esa patita plástica que tiene para fijarla. Y así queda el cuerpo. Entonces, para asegurarme que no se vaya a salir. Porque no tengo como probar. Lo que he estado haciendo es... Seguir con mi resina GULF. Regalona. Levanto ahora el cuerpo. Porque ya está fijado a la parte delantera. Y aplico resina a la moscaquín. Una capa muy delgaita. O sea, básicamente para pegar... El sticker nomás. Y créanme que con la LUBU V pega re bien. No sé cómo será con su resina, con su LUBU V. Pero en este caso, con la GULF y la linterna GULF... Esto ha pegado re bien. Entonces, la bajo la tengo que afirmar con la uña. Por eso es que este sistema no me ha gustado tanto. Porque al final... Es bastante engorroso, pero... Una marcada con la linterna... Y ya quedó. Igual la dejo un rato para asegurarme que seque todo bien. Les recuerdo que la resina OV... Dependiendo del tipo linterna... Tienen que dejarla más tiempo o no. Y dependiendo de cuánto echen o no. En este caso, eché repoco entremedio. Pero como hay un material antes... Que es... Esta pegatina que pusimos... No sé cuánto penetra la luz OV. Por lo tanto, me mantengo ahí un rato más. Y una vez que termino... De hacer eso... Le aplico otra capita de resina OV... Para que quede brillante. Porque he notado que con mis manos... No me queda... Como le aplico resina... Me queda un poco sucio. Es mariculada del artista nomás. Sin ofender a nadie. Entonces vamos a poner aquí... También una capa muy carita de resina OV... Para que se vea... Brillosito nomás. Aquí se puede tomar todo el tiempo del mundo. Mucha gente le pasa que cuando está trabajando con resina OV... Se pone nerviosa porque cree que se le va a secar. Pero si no está trabajando al sol... Y no le aplica... Luz OV... No se va a secar nunca. Ya. Ahí está. Con... La espalda... Ya brillante como pueden ver. Porque... Le eché una pequeña capa de resina OV... Y ahora... Le pego la seca. Aquí si quieren usar una capa más delgada... Pueden utilizar las Solares. La Bond Dry que es bastante líquida. Pero encuentro yo que... Me ralentiza el proceso. Tengo que... Bueno... Va a depender de cada uno. Si tienen Bond Dry pueden ponerle en la espalda. Y ahora les quiero mostrar las diferencias entre el anzuelo Hanak... El anzuelo Firehole... Y con y sin beat. Entonces... Ahí está. Ya tenemos nuestro patrón. Se ve bastante realista. Sin embargo... Mencionarles nomás que estas patas que se mueven... Son súper rígidas. Se mueven re poco. Que esta forma de armarla... En la parte de abajo... En la parte de más atrás... Donde hay poco dubbing... Acuérdense que hay que hacer un cono... O ir de menos a más. En el tórax quieren más dubbing... Y acá menos. Si se fijan acá... La resina UV penetra el dubbing... Y se ve más cristalino. Incluso se siente duro... Ahí al tacto con el punzón. Y acá no. Incluso aquí arriba en estos pelitos... Si quieren lo pueden marcar... Con un charpi negro. Vamos a dar tiro... O café... El color que quieran. Darle unos toquecitos nomás. Y ahí está. Va a vender de cada uno. Incluso hay charpis café... Hay charpis de todos los colores. Entonces finalmente mostrar... Este es con el anzuelo... Si se fijan en el anzuelo Hanak... Esta apertura es bastante grande. Versus... Perdón... El anzuelo Firehole. Esa apertura es bastante grande. Versus... La apertura de este... Que es bastante pequeña. Por lo tanto... Con esta cola y con estas patas... De repente pinchar un pez... Puede ser más difícil. Y la otra... Que es la que les mostraba... Hace un rato. Se los voy a mostrar con una pinza. Ahí está. Lado a lado. Y si se fijan... A pesar de ser del mismo tamaño... La ninfa... Incluso estar un poquito curvada... Hacia atrás... Por el tamaño del anzuelo... Por el tamaño del anzuelo... En este anzuelo... Creo que el montaje... Queda mejor. Si no tienen anzuelo Firehole... En pesca total... Venden... Y si es que no... Tienen que buscar algo similar... Si es que alguien sabe... Que similitud entre el Firehole... Y el Hanak hay... Puedo dejarlo acá... En la sección de comentarios... Y este es un anzuelo 14... Que ya la curva... O la parte trasera... Se curva bastante... Yo creo que ya queda un poquito... Incómodo para pinchar... Y esta está... Sin cabeza de tungsteno... Pero si el cuerpo tiene... Plomo. Entonces... Bueno... Esas son las tres que les puedo mostrar... Las tres diferencias... Los dos... Que tengo en la mano... Son anzuelos Hanak... En este es anzuelo 14... En este... En la pinza es anzuelo 12... Me encuentro mejor que queda... Mejor con anzuelo 12... Creo yo... Y con Bithead... Que así... Pero... Se los quise mostrar... Porque lo pueden hacer como ustedes quieran... Y como queda... En un anzuelo... Firehole... Que queda bastante bien... Y esas son... Las formas que... Hasta el momento... Las he atado... Estuve probando otras... Que no me gustaron tanto... Pero esta yo creo que es la que más me gustó... Que otras cosas probé... Les puedo comentar... Por si quieren probar usted... Probé... Los voy a poner cualquier anzuelo... Ahí en la prensa... Y se los voy a mostrar rápidamente... Probé fijando... El cuerpo... De plástico... En el anzuelo... Con la siguiente técnica... Pongo... Asumamos que está la bola puesta... Asumamos todo lo demás... Asumamos que... Ahora... Antes de poner... Tengo mi base de hilo... Mi base de hilo... Cierto... Y aquí... Antes de montar cualquier cosa... Me voy hacia atrás... Y hago un loop... Doy dos vueltas... Puedo hacer ese loop... O lo otro... Si no quieren hacer el loop... Este hilo de atrás... Cuando ponen hilo... No lo cortan... Y así... Cuando montan... Vamos a hacer el montaje... Para que se hagan una idea... No lo voy a hacer... Todo... Entonces... Dejan este hilo... Hacia atrás... Es un truco... Que pueden aprender... Les puede servir para otras moscas... Dejan este hilo hacia atrás... Ponen su dubbing... Se van con este... Se van con este... Hacia adelante... Después... Para montar este... Agarran el hilo... Que dejaron suelto... Le dan dos vueltas... Acá atrás... Y después... En el cuerpo... No sé si se va a alcanzar a ver... Voy a tratar de poner un contraste... En el cuerpo... Se ven unas rayitas... Y en esas rayitas... Pueden ir... Con este hilo... Dándole vueltas... Justo con las rayitas... Y le dan una segmentación... Pero lo que noté... Es que la parte del dubbing... Queda feo... Entonces no me gustó... Y por eso no lo hago... Pero... Con eso también... Lo pueden afirmar... Encuentro también... Que afirmado así... No queda tan bueno... Pero como lo hice ahora... Con un sándwich... En que... Puse el dubbing... Puse V... Lo puse... Cerré... Y después con el otro plástico... Que se pone aquí... Lo puse para el otro lado... Cerré... Con V... Creo que... Es como... Mejor deberían quedar... Así que bueno... Eso era amigos... Síganme en las redes sociales... Justamente para que den... Este tipo de cosas... Y no tengan que esperar... Hasta que salga un video... Además en las redes sociales... Publico... Las cosas que vendo... Estoy vendiendo... Una caña... Para los interesados... Una caña... Orbeez Zero Gravity... Número 5... De 8 pies y medio... En 385 mil pesos... Tiene garantía... 25 años... Está impecable... Con su junta original... Tuvo original... Pueden ver las fotos... En las redes sociales... Espero que este video... Les haya gustado... Denle like... Compártelo con sus amigos... No olviden de suscribirse al canal... Y como siempre... Nos veremos... En una próxima oportunidad...